Hola a todos, os vengo a hacer una actualización del tema del piso, porque muchos me habéis recomendado muchas cosas y también han pasado muchas otras. Y voy a poner un poco al día porque muchos me estáis preguntando y no sabéis qué ha pasado. A ver, lo primero de todo, muchos me habéis dicho que es ilegal que me cobren el IBI, los gastos de comunidad, las tasas, que es ilegal que denuncie, que denuncie, que denuncie. Es legal, chicos. Lo primero de todo es el legal. El contrato pone que yo acepto, que yo pago eso. Y esto lo he consultado con mi gestor, que también tiene temas de derecho y todo esto, y me ha dicho, si está firmado no puedes hacer mucho. Entonces, eso es lo primero. No se puede hacer nada. Es que no hay mucho más. Luego también hay mucha gente que me está diciendo, tío, pues coges y te vas y ya está. Te piras y punto. Esto me hace muchísima gracia esta respuesta, porque es como, wow, ahora me entero que los contratos tú puedes deshacerlos, te vas y punto, y ha tomado por culo y ya está. Y es lo que hay. No funcionan así las cosas. O sea, hay un periodo mínimo, hay una fianza, hay una penalización, además de que tengo que encontrar otro piso. Y hacer otra mudanza, que otra mudanza supone otros mil euros de gasto. Yo tengo un piano aquí abajo. Solamente el piano vale 300 euros, el transporte. 300 euros el piano. Que me llevo el piano otra vez para allí, a otro sitio, otra vez a buscar. Cuando los alquileres están mal, no. Lo siguiente. Hay en todo Viladecans 12 alquileres. Cada cual más asqueroso que el anterior. 850 euros es el mínimo. Y un piso de mierda. O sea, no os hacéis una idea de cómo está el alquiler, ni tampoco cómo está la compra. Porque muchos también me decís, tío, pero cómprate un piso. ¡Hala! ¡Cómprate un piso! Tienes tú 50 o 60 mil euros de la entrada. Porque yo no. Los tienes tú. No sé. Y al 3,5, 4, 4, 5 y 5% de interés, te vas a comprar un piso tú a ese interés. O variable, ya. Cágate. Yo, mira, yo hice una simulación hace un par de meses igual, que era un piso de 280 mil euros porque yo pensé, si yo me compro un piso, no va a ser un piso de 160 mil, que es lo mínimo que hay por aquí, que es un piso de mierda, literalmente. Lo que no voy a hacer es irme de un alquiler a un piso que es mío, pero que es una mierda, que son 50 metros, que yo no quepo. O sea, yo trabajo en mi casa. Si yo no trabajas en mi casa, me da un poco igual, pero yo necesito un mínimo de habitaciones para trabajar. Al tener un tema de hardware y todo esto, necesito una habitación solamente para los trastos, para todo lo que me va llegando y tengo que almacenar y tengo que cambiar y lo de los vídeos y todo esto, necesito una habitación solo para eso. Luego necesito otra para dormir y guardar la ropa y otra para trabajar. O sea, es que son mínimo tres habitaciones que necesito. Y un piso de 100 y algo no me lo da. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, como decía, busqué un piso de 280.000 euros o así e hice una simulación de hipoteca dando 55.000 euros de entrada que no tengo. A 25 años, porque ya tengo yo 35, cuidado, que si ya empieza a estar en la edad de que no me dan una hipoteca. A 25 años, con un interés del 3,5 que actualmente está en el 4,5 o 5, me salía de hipoteca 1.300 y pico euros mensuales. 1.300 y pico. ¿En serio vas a pagar 1.300 mensuales por un piso de mierda? ¿Sí? Yo no. O sea, que todo el que me dice que compre, callos la boca. ¿Vale? Antes, por lo menos, mirad cómo está el mercado antes de decir compra, compra y ya está. Pero bueno. ¿Qué más? A ver que se me van las cosas y tal. A ver, el tema del piso ¿cómo está? Yo de momento me tengo que quedar aquí. No me puedo ir. ¿Vale? Porque hay unas pelarizaciones, como os he dicho, unas cosas que tengo que mantener y tengo que estar. Y luego encima yo he tenido problemas en mi trabajo. Ya no estoy en el trabajo en el que estaba. ¿Qué pasa? Que yo ahora si voy a alquilar un piso nuevo, no me lo dan. Porque necesito un año mínimo de contrato estable, un contrato indefinido de un año mínimo, para que te alquilen un piso. O sea, ya si yo encuentro trabajo ahora, dentro de un año tendré opción a buscar un piso otra vez. Ahora mismo no lo tengo. Me tengo que quedar aquí por cojones. ¿Me gustó o no? ¿Qué más? También hay muchos comentarios que supongo que esta gente no me sigue y tal. Son gente que han llegado aleatoriamente. Que me dicen, si es que claro, no tendrías que haber firmado. Tendrías que haberlo te lo he leído. O sea, ¿te has visto el vídeo entero? ¿Has entendido por qué no me leí el contrato? ¿Has entendido algo? O sea, tú entiendes por qué al día siguiente, por la mañana, a las 8 de la mañana me levanté de la cama y lo primero que hice fue leerme el contrato, ¿no? Porque sabía que el día anterior lo había firmado sin poder mirármelo. Por el tema de que cerraban la oficina, que al día siguiente tenía una mudanza. Porque claro, mucha gente dice, yo si no firmo en condiciones similares, yo no firmo. Vale, veremos. Tendríamos que verte a ti en una situación de que tengas una mudanza de 1.000 euros pagada ya y es ya mañana al día siguiente y si no lo haces, pierdes 1.000 pavos. Habiéndote leído el precontrato, que el precontrato sí que me lo leí, y ahí ponía IBI, gastos de tasas de no sé qué, y ponía cero todo. Todo ponía cero. Porque yo vi IBI y tal y dije, uy, ¿qué es esto? Y luego vi que no ponía valor y tal y dije, ah, vale. No ponía valor ni nada, ok. Estamos de acuerdo. No tengo que pagar nada. Pero los hijos de la gran puta cogieron y después en el contrato sí que pusieron unos valores ahí. Cuando eso al principio no estaba. Es decir, no fueron, o sea, fueron peores todavía de lo que pensamos. Te hacen un precontrato de una manera y luego el contrato final te lo cambian. Es que es absurdo. Si alguno me preguntabais dónde está la oficina de esta gente de Solvia, está en Badalona. Así que si alguien quiere alquilar o lo que sea, que no se os ocurra ir a Badalona, oficina de Solvia. O si tenéis dudas, porque no sé si hay más de una, pero si tenéis dudas, preguntáis, ¿con Cristina? Sí, soy yo. Vale, adiós. Me voy. No quiero saber nada de ti ni de oficina. Hasta luego, crack. Es que fue lamentable. Bueno, pues asumiendo que yo me tengo que quedar aquí ya, que por lo menos este año yo no voy a pagar IBI ni tasas ni nada. Ya el año que viene, pues ya veremos a ver qué pasa. Yo espero que el canal haya mejorado lo suficiente como para cubrir ese gasto. Espero que sí, porque en un año ganar 100 euros más, joder, espero subir más de eso. Pero bueno, ya veremos cómo va, si todo va bien y tal. Tema de desperfectos que yo tenía aquí en el piso. Lo de las verjas de la ventana y de la terraza, que aún no lo había visto. Una puerta anti-ocupas también tenía que cambiar. Cuando quitasen las verjas se iba a romper el suelo porque están ancladas a las baldosas de la terraza. No me acuerdo si lo conté o no, pero bueno, por si acaso os lo explico, cuando quiten esos barrotes se van a romper las baldosas. De hecho se rompieron. Me los quitaron y se rompieron y quedaban pues algunos en punta que eso es peligroso que lo puedes clavar incluso. Vale, eso es otra cosa que también está pendiente. ¿Y qué más? ¿Hay alguna cosita más por reparar? Bueno, las principales eran esas. Acceder a la terraza, los barrotes, la puerta y todo el rollo. Vale. Yo llamé el mismo viernes de la mudanza y les dije oye, quiero que me quitéis las verjas de la terraza y del balcón que todavía ni siquiera los he visto. Vale, te abrimos solicitud. Me parece que el vídeo del anterior lo grabé un sábado porque fue al día siguiente de la mudanza, sí. Entonces esto igual sí que lo conté que ya había llamado. Y estaba pues bueno, ya te llamarán. El mismo lunes volví a llamar. Les dije oye, quiero que me quitéis los barrotes. Dice sí, si ya tienes una solicitud abierta. Pero tienen hasta 15 días para llamarte. Y entonces yo aquí pues usé mi ingenio. Me puse a 3000 de IQ. Y les dije ¿sabes qué pasa? Que es que tengo un gato. Vale. Y el gato se ha colado en el balcón y no quiere venir porque está asustado. Este día va a ir desde ayer. Desde ayer está ahí el gato, asustado. Entonces si no venís ya, voy a tener que llamar a los bomberos y todo para acceder al balcón por fuera. Esto es un jaleo. Entonces me dijeron, uy, esto es un problema, ¿eh? Voy a intentar movertelo a ver urgente. Vale. A los 5 minutos de colgar me llamaron de la empresa de seguridad. Hola, te llamamos para quitar los barrotes de la terraza y tal. Y yo, anda. 15 días, ¿eh? Mira, el mismo día me llaman. Emisiones para venir el miércoles. Estábamos al lunes, recuerdo. Y le digo, buah, miércoles, ¿sabes qué pasa? Que es que tengo el gato y tal, no sé qué. Y dice, uy, pues voy a intentar a ver si puedo pasarme esta tarde. Esta tarde, esa misma tarde, tenía dos personas aquí para quitarme los barrotes. El gato no estaba adentro. El gato lo intenté. Digo, sal fuera, coño, que están a punto de llegar. Vete a la terraza, gato. Pero el gato entraba. Así que, bueno, simplemente llegaron y como el que vino no tenía nada que ver con el que hablé, pues simplemente dijeron, vale, ¿dónde están los barrotes? Aquí, vale. Le importa una mierda al gato. Simplemente, pues eso. Entonces me cortaron con una radial todos los barrotes y de arriba de la terraza también. Ya podía salir, pero ahora me quedaban las baldosas rotas y encima unos pinchos así para arriba de los barrotes oxidados que eso pisabas ahí y te pillabas, yo qué sé, el sida o algo. Pillabas cáncer. Tenía que hacer la broma. Es que tengo que tomar con humor ya. Entonces, bueno, se quedó eso ahí, eso vinieron quitados los barrotes y dijeron hasta luego y la puerta también, ya te llamarán. Entonces yo ese mismo día llamé para todas las cosas que tenía en casa, que si los barrotes, o sea, que si los pinchos estos, la puerta, las baldosas y un par de cosas menos importantes, también llamé y abrí 5 o 6 incidencias que viniesen. Entonces volví a llamar para lo de, cuando llamé para lo de las baldosas, les dije, oye, mira, ¿sabes qué pasa? Que es que, porque me decían lo mismo, ya irán. Y les dije, ¿sabes qué pasa? Que es que hay unos pinchos así oxidados y eso es un peligro porque con los niños y tal, niños, ¿sabes yo que no tengo? Ni quiero. Pero les dije, sí, que está con los pinchos y tal y claro, es súper peligroso. Como se corte un niño, la tenemos liada. De hecho, ya nos hemos cortado nosotros con las baldosas, ¿sabes? Nos hemos hecho un pequeño corte. Vale, vale, a ver si podemos ir a arreglarlo. Nada, en una semana me han llamado, oye, que venimos a arreglar las baldosas y tal. Vale, me han quitado los barrotes estos en punta, oxidados, he quitado las baldosas, ponieron todas nuevas, trabajadores que vinieron bien. Ahora viene lo de la puerta. La puerta es una como de chapa de aluminio si ponéis. ¿Puerta aún te ocupas? En Google os saldrá como son. Dijeron, vale, vamos a ir a ponértela, vamos a las nueve de la mañana, vale. Tenían que venir a mí y al vecino de al lado a cambiarla, que también es nuevo. Lo que pasó es que estuvieron siete horas y no consiguieron terminarla. Y yo, ¿qué está pasando? Y me dijeron, mira, te voy a explicar lo que pasa. Aquí hay siete vecinos, son siete puertas. Midieron las puertas, vieron que todas son iguales y no midieron la tuya, pensando que eran igual. Y tu puerta no es igual que las otras, el marco, el espacio. Y tenemos problemas para colocarlas, porque encima el banco no quiere comprar más puertas. Dice que hay que poner esta como sea. Entonces llevamos siete horas para intentar encajarla como se pueda. Y yo, pues vale. Total, pusieron más o menos encajado el marco, que ese día pudiera cerrar la puerta, por lo menos, y le pusieron en los huecos que quedaba a la calle, entre el marco y la pared, que hicieron un boquete también y todo. Pusieron una espuma que se pone en las sobras, que se hincha y tal. Y luego, pues se queda más o menos compacto. Entonces pusieron la espuma, esperaron un par de horas, me dijeron prueba a abrir y cerrar. No sé qué, va bien. Digo, sí, parece que abre y cierra. Vale. Yo me fui, que me tenía que ir cinco horas. Volví a la noche. Ellos me dijeron, el viernes volvemos. Perdón, estábamos a miércoles. Pero el viernes volvemos a terminar de tapar toda la pared, poner los marcos, las tapetas y todo. Ok. Pues ese mismo día por la noche llego yo a las diez cansado, reventado. Joder, perdón. Me ha venido ahora la carraspera. Necesito agua. Pues vinieron a... O sea, llegué yo a las diez de la noche, todo cansado, todo hecho polvo, meto la llave y no gira. Y digo, ¿qué está pasando? No podía entrar en casa a las diez de la noche, todo sudado, con cajas que venían de más de la mudanza, del otro piso. Digo, ¿ahora qué? Y les llamo por servicio de urgencia y les digo, no puedo entrar. Viene un cerrajero de la compañía que tenía menos idea. Me dijo, yo es que más pío por aquí. Intentó abrir y dijo, no se abre. Voy a llamar a otro compañero que es muy bueno y tal y a ver si él puede. Viene otro compañero, estuvieron haciendo fuerza, quitando toda la espuma. Dijeron, ¿sabes lo que ha pasado? Que la espuma esa se ha seguido hinchando, que eso es una chapuza, y te han descuadrado la cerradura. Por eso no gira, porque está haciendo fuerza con la cerradura y no gira. Total, dos horas después, a las doce de la noche, pudieron abrir, quitando toda la espuma, metiendo la mano como podían, ¿sabes? Por dentro, haciendo fuerza, conseguimos abrir. Y de doce de la noche, a una de la mañana, estuvieron taladrando, poniendo, digo, poniendo la puerta, pero un poco más decente, pero evidentemente dejando espacios y todo. Dijeron, ahora no podemos ponernos a hacer obra. De hecho, no somos nosotros. Te lo dejamos más o menos para que pueda cerrar esta noche. Y yo, vale. Y nada, pues se quedó más o menos así, pero ese día también me tocaron un poco los cojoncillos. Y lo que pasó al final fue que el viernes llegaron, les expliqué lo que pasó y, bueno, dijeron que iban a hacer. Sí, tranquilos, no ponemos espuma, ponemos una mezcla de espuma, cemento y yeso, no sé qué, y quedará bien. Y yo, ok, yo qué sé, no entiendo yo de construcción, no sé si está bien, si está mal. Dijaros, ¿qué quieres poner esa mierda? Pues ponlo. Y bueno, lo pusieron, taparon la pared, pusieron los marcos y, bueno, de momento parece que la puerta ha quedado más o menos bien. Abre y cierra, hay que hacer un poquito de fuerza, pero bueno, por lo menos ya tengo puerta normal, no tengo la puerta de mierda. Vale. ¿Y qué más? No sé si me dejo algo más. Vale, sí, también me dijisteis muchos que ves a hablar con preco jurídicos, con Raúl Castañeda. Esta gente es un bufete de abogados, si no me equivoco. O sea, no es que yo le escribo por Instagram, le escribo, hey, ¿qué tal tío? Y él, hey, dime tío, ¿tienes algún problema? Yo te ayudo y lo que tú quieras. Él se gana la vida con esto. Vale, y yo les escribí y me dijo, me contestaron, me dijeron, a ver, yo soy el manager de esta cuenta. Si quieres alguna consulta, nos escribes al bufete de abogados nuestro y ya te atenderemos. O sea, no es tan fácil como vosotros pensáis. Y además de eso, con el gestor con el que yo hablé mío, que tiene temas de abogado y tal, me dijo, no merece la pena que te metas contra una inmobiliaria a recurrir a algo que está firmado y ya está. ¿Sabes? Vas a perder, seguramente. Y el gasto va a ser enorme, va a ser 3.000, 4.000 euros. ¿Te lo quieres gastar de verdad? Y yo, pues no, la verdad que no. Y encima ahora sin trabajo, pues ya ves, qué ganas tú que tengo yo de meterme en ese general. Entonces, pues simplemente pésate el tiempo que tengas que estar y luego decís lo que quieres hacer o no. Entonces, de momento tengo que estar un año, ahora mismo no me voy a comer la olla y voy a intentar disfrutar del piso, que el piso me gusta, me gusta bastante. De hecho, creo que ahora mismo de los que hay en alquiler es de los mejores pisos obviando casas que hay de 3.000 euros, evidentemente. Eso no tiene ningún sentido. Pero de pisos así normales, para mí era el mejor que había en este momento. Y de hecho lo sigue siendo porque sigo estando al tanto de los pisos que salen para alquilar y sigue siendo el mejor. O sea, eso es lo que hay. Entonces, bueno, más que nada eso. Es que me dio mucha rabia algunos comentarios. Sé que hay mucha gente que no lo dice a malas, pero me da mucha rabia los comentarios de gente que te... Una vez les has explicado todo el problema de mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. He tenido este problema... O sea, me pasó esto al principio con la documentación. Luego me pasó que me pidieron un papel que no hacía falta. Luego me decían que tenía que llegar a un mínimo que al final no era tanto de ingresos y tal. Claro, después de todo esto, explicarlo así y ver que con el contacto me la han metido doblada, montonazo de gente me dice, tío, es que a la primera que has visto algo raro tendrías que haberte ido ya y ya está. Claro, claro, claro. Tú ves un piso que te mola, que te encanta, que te quieres ir y hablas con la inmobiliaria que de primeras parece desfiar, parece normal, parece simpáticos y te dicen, oye, me hace falta la vida laboral de tu abuela. Y tú dices, hostia, qué raro, vale, ya te la conseguiré. Y luego resulta que, ah, pues no, no hacía falta. Y tú, uy, qué raro, me has pedido un papel que no hacía falta. No, 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 no. ¿Sabes qué? Te digo que no, no, no. Cáncélalo todo, cáncélalo todo, la reserva, todo, todo, todo. ¿Por qué? Me has pedido un papel que no hacía falta. No, 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 no. ¿Sois tontos? Ok. Los que me decís a la primera que ya ves algo tendrías que decirle que no. O sea, es que sois gilipollas. Es que me da mucha de rabia este tipo de comentarios. Es como, claro, sabiendo cómo termina, es muy fácil esto, hubiese dicho que no. Claro, habría que verte a ti, crack. Habría que verte a ti buscando un piso, cuando ya le has dicho también al anterior que no, que ya te vas, ver una cosa, no rara, simplemente que puede ser un error. Todas las personas nos equivocamos. Y tú coger y decir, pues, lo tiro todo, la mudanza la cancelo, todo lo cancelo porque me ha pedido un papel que no debía. O porque me ha pedido más ingresos de los que realmente ponen el contrato que me hacían falta. Habría que veros a vosotros. A ver. O habría que ver directamente vuestra vida, a ver todas las cagadas que habéis cometido, a ver si sois tan listos y decís, ah, mira, esto no tendría que haberlo hecho. Ah, esto tampoco tendría que haberlo hecho. Sin ver el futuro, claro. Porque es muy fácil cuando has visto cómo acaba ese camino decir, ah, pues tomaría otro. Ah, no te jode, yo también, ¿sabes? En fin, son cosas que me dan un poquito de rabia porque, como dijo uno, a todo lo pasado es muy fácil ver la solución y lo que no tendrías que haber hecho. Pero cuando estás ahí en el ajo y estás viviendo las cosas, tú no sabes lo que te va a venir, tú no sabes los problemas que van a haber, ni sabes cómo va a terminar. O sea, yo qué sé. En fin, no sé si me dejo algo. Aún estoy abriendo cajas y tal porque estoy estos días un poco desanimado. Los que estuvisteis en Twitch el viernes pues ya lo sabéis todo, un poquito, que han salido las cosas bastante mal, no solo con el piso, sino con, bueno, realmente con todos los ámbitos. Tanto de trabajo, como de dinero, como del piso, como también tema amoroso. Todo se me ha ido un poco a la verga justo en estas dos semanas. Es que es acojonante. En fin, pero nada, aquí estoy intentando, pues eso, tirar para adelante. Estoy viendo ahora que igual se ve el vídeo un poco oscuro porque está dando aquí un montón de sol y eso va a hacer que el contraste sea un poco malo. Pero bueno, ya está grabado. Así que como lo que importa tampoco es mi cara, sino lo que estoy diciendo, pues me ponéis de modo podcast y ya está. Y nada, no creo que haya mucho más que contar. No creo que haya un tercer vídeo sobre esto porque lo veo innecesario. No creo que pase nada más. A ver si se lía parda o algo, pues sí, ya os diré. A ver. Ah, bueno, sí, se me ha olvidado comentar lo último. Han llegado un par de vecinos nuevos y nada más llegar, hey, ¿qué tal? Soy el nuevo vecino. Y digo, ah, vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Oye, una cosa. ¿Has alquilado con Solvia? Sí. ¿A ti te han hablado de lo que, de lo del IBI y todo esto? Y ya voy ahí y me dice, no. ¿Por qué? Y digo, ven, que te voy a explicar algo. Soy el rompesueños. Se les quedó una cara cuando les dije, pues mira, tenemos que pagar el IBI y gastos de comunidad y tasas de no sé qué. Y dijeron, ¿qué dices, tío? ¿En serio? Y yo, sí, sí. ¿A que a ti tampoco te han dicho nada? Dicen, no. ¿A tú tampoco? No. Digo, anda. Para que luego digan, sí que te lo dijimos o lo dijimos a todos, pero no os acordaréis. Es que ser unos hijos de la gran puta. Es que qué asco de persona. Yo no sé cómo pueden dormir esta gente. O sea, si ese día me engañaron a mí y a la semana siguiente engañaron a estas dos personas, ¿cuánta gente engañarán por semana? O sea, me parece absurdo, no sé, poder dormir. O sea, ¿cómo pueden dormir esta gente todos los días? Yo es que no lo entiendo. Yo he sido comercial. Cuatro años. Una vez engañé. Porque me dijeron, utiliza esa táctica que va muy bien y es mucho más fácil vender. Y lo utilicé una vez. Para una cosa de que eran cinco euros. ¡Guau! Ese día me rayé un montón por la noche. Lo utilicé una vez y no lo utilicé nunca más. Dije, esto es una mierda. Yo paso de engañar a nadie. No por ser comercial tienes que ser un hijo de la gran puta. Y yo he llegado a ser el mejor de mi empresa siendo legal. Compitiendo con gente que a lo mejor no hacía las cosas bien. Eso solo lo saben ellos. Pero muchos no lo hacían bien. Y yo sí. Yo siempre lo he dicho bien. Porque yo la gente me la ganaba con carimba. La gente me la ganaba siendo simpático, siendo agradable. Porque cuando eres agradable con alguien y le caes bien y te nota que eres buena persona, le puedes vender lo que quieras. Le dices, mira, es que traigo esto que está de puta madre. Tiene esto, esto y esto malo. ¿Te gusta o qué? Venga, va, sí, venga, pa'lante. Pero cuando eres un hijo de puta y vas a malas, al final te acaban pillando y el karma te lo acaba devolviendo. Pero bueno, hay cada uno con su conciencia y a ver dónde termina cada uno. Y ya está, gente. A ver que no veo el botón de parar la grabación, dueño. Es que estoy aquí en el setup un poco extraño. Vale, aquí está. Buena gente, lo he dicho. Nada, en unos días tenéis vídeo normal de siempre. Y eso, se me ha vuelto a ir el cursor, coño. Que nos vemos próximamente, ¿vale? Ala. Chupala.